Conectamos con él. Juan, ¿cómo estás? Buen día, chicas. Un saludo para ustedes, para el equipo y toda nuestra audiencia. Como ustedes lo dicen, continuamos con nuestro recorrido universitario, con nuestro tutorial, si le podríamos decir, de vida universitaria. Ahí va. Empecemos por lo primero. ¿Dónde está la SAE? La SAE, bueno, si se recuerdan de lo que hicimos la vez pasada, nos encontramos en el primer piso, si le podríamos decir, del rectorado. O sea, ahí está la puerta y acá se encuentra la escalera. Ese es el rectorado, el edificio central de la universidad, las escaleritas largas, ahí entras al edificio del rectorado. Desembocas en el hall. Exactamente, en el hall, subí las escaleras, primer piso, Juan. Ahora sí, después seguimos acá por la puerta. Me tomé ya el trabajo de subir las escaleras para no cansarme. ¡Qué escaleritas! Ah, muy bien, ¿eh? Sí, claro, que cualquiera. Son bravísimas. Perfecto, pasamos la puerta y acá nos vamos a encontrar con otra puertita más y el famoso tótem que nos avisa que se encuentra la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, ¿sí? Sería el primer pasillo, apenas salí, desembocas en ese pasillo, Juan. Exactamente, primer pasillo, primera puerta a la izquierda, ¿sí? Esta es la famosa puertita de SAE, así que vamos a hacer ingresos porque nos están esperando, ¿sí? No estoy solo en esta aventura de mostrarles a los estudiantes que es la universidad y, bueno, a dónde pueden recurrir. Así que, bueno, nos encontramos aquí con compañeros que son trabajadores de SAE y con los que nos van a contar de a poquito, bueno, cómo funciona la vida universitaria. ¿Cómo está, chicos? Un saludo. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a nuestro programa. Oye, mejor, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buen día, estoy a toda la audiencia. Consultarles en primera instancia, bueno, hagamos de cuenta que soy un ingresante y tengo un par de dudas. ¿Cuáles son los principales trámites que puede hacer un ingresante al llegar acá a SAE? Uno de los principales trámites que siempre vienen los estudiantes, no los aspirantes al próximo año, son el tema de las inscripciones. Vienen con las dudas frecuentes de cómo realizar siempre su inscripción, cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos. Y siempre acá desde la Secretaría les brindamos toda la información necesaria, tanto del paso número uno como del paso número dos, y todos los requisitos que necesitan subir a la plataforma. También vienen por oferta académica, más que nada, para ver ese capital, tanto como también el diseño y delegación del interior. Y muchos también por orientación vocacional, que ahora se dan en grupo y también son para orientación laboral. Bien, bueno, antes que nada, Jess Vega y Victoria Lucero, me olvidé de darles la presentación, bueno, colegas y compañeros de comunicación social. Ahora vámonos un poco a la estadística. ¿Cuántos ingresantes y cuántas ingresantes vienen acá a acercarse? ¿Son muchos estudiantes o por ahí no se animan tanto a venir? No tenemos más o menos un estimativo, digamos, no preguntamos tampoco en la oficina de alumnos, pero porque hay muchos que se dieron de baja, por lo que no sabían que se inscribían en este periodo de inscripciones, en el periodo de agosto, tenían que rendir el examen de ingreso eliminatorio este año. Entonces hubo muchas bajas de inscripciones por eso, porque hay muchos chicos que están todavía en quinto año y decidieron inscribirse en el periodo de octubre, de octubre a noviembre. Así que no tenemos un estimativo, pero sí, muchos ingresantes, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, vienen bastantes a inscribirse o, bueno, a hacer orientación. También en las redes sociales hay mucha demanda, digamos, de mensajes. Por lo que es todo virtual, hay muchos chicos de otras provincias que hacen la inscripción totalmente online, entonces en nuestro perfil de Instagram hay un videotutorial fijado en el perfil de SAE de cómo realizar la inscripción paso por paso. Bien, ¿y cuál es el trámite o la duda más frecuente que vienen a pedir los ingresantes? ¿Qué es eso que por ahí, bueno, frecuenta más en lo que piden? Incripción. O sea, ¿cómo realizar la inscripción? Tanto paso uno como paso dos. Siempre, normalmente, es el certificado título del trámite, ¿no? Los chicos del secundario siempre preguntan por ese principal documento que nosotros les aclaramos que es un periodo hasta el 30 de abril del próximo año para subir la documentación. Como no se entrega todavía en los colegios secundarios hasta finalizar el año lectivo, le sacamos esa preocupación a los aspirantes 20-25 para que no tengan esa duda de si lo presento, si no lo presento, si me cae o no me cae la inscripción. Siempre la duda más frecuente es a los estudiantes, ¿no? Seguros estudiantes. Bien, ¿y el grado de satisfacción, si le podemos decir de alguna manera, los chicos y las chicas que vienen se sienten seguros a la hora de venir a la SAE, también es muy frecuente? Bueno, ¿cómo lo toman desde ese lado? Tenés de todo un poco, en realidad, porque hay muchos también que son medio niños y niños de padres, entonces tenés de todo un poco, pero la mayoría bien, sí, bien, excelente, en realidad, porque como te digo, y eso, y también porque como que se encuentran un poco también curtidos, no sé si se quiere decir, porque cursaron en la pandemia, saben cómo hacer un PDF, saben cómo cagar la documentación y lo que les pasó a otro, así que tampoco hay mucha duda, digamos. Pero sí, todo bien. Perfecto. Chicas, las escuchan, Jess y Victoria, en caso de que haya quedado alguna duda por ahí. Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día. Jess, Victoria, ahí que están. También pensaba en los estudiantes que vienen de otras provincias, a veces uno cuando viene, que no es de La Rioja, y que quizás tiene más posibilidades de conocer a alguien, que se yo, viene como más desorientado a alguien de otra provincia. ¿Qué pasa con los estudiantes, con las consultas de estudiantes de otros lugares, ya sea del interior de La Rioja o de otras provincias? ¿Las inquietudes pasan por el mismo lugar? En realidad, sí, también tienen muchos contactos de alquileres, nosotros también acá en SAE contamos con un par de contactos, que son 120 contactos de alquileres que tenemos, en realidad, de toda la provincia, de lo que pudimos recaudar, y también lo que hacemos es brindarle el contacto del centro de estudiantes, y es que la carrera cuenta con un centro de agrupación, cosa de que se sientan más, sea más amino, digamos, lo que es el ingreso. Es toda una contención, chicas, ¿no? Digo, en todos los aspectos, por lo menos tratar de facilitarle lo mínimo a alguien que muchas veces no sabe para dónde ir o a dónde buscar esa información. Totalmente, y aparte ingresan a la ciudad universitaria y se dan con que es enorme, y uno después recorre los pasillos y se da cuenta con que es chica, pero para un ingresante siente que se lo come la universidad. Es un mundo nuevo, claro. Es un mundo nuevo. Y con respecto al tema de las digitalizaciones, ¿tienen consultas? ¿Los chicos tienen problemas? ¿Qué notan con eso? Porque hay muchos trámites que ya se hacen de manera digital, inscripciones y demás. Y más que nada, vienen los padres. Eso también acá lo vienen mucho los padres. Nosotros lo que intentamos acá es hablar con el estudiante. Retírenselo, señores padres. Tienen el estudiante. Pero la dificultad por ahí se presenta en lo que es el paso 2, que es la carga de la documentación, que es esto de hacer un PDF con cada documento que requiere la instrucción y subirlo al paso 2. Y no, sí lo saben hacer, lo saben hacer. ¿Van muchos con sus familias, chicos? Sí. Mira, de promedio, ¿de 10? No, sí. Ocho vienen con los padres. Ah, mira. Bueno, qué es canta. No, a mí me largaron. Me largaron nomás y que Dios te ayude, más o menos. Andaba preguntando oficina por oficina. Claro. Y ustedes tratan de ahí de decir, chicos, ya están en otra etapa, vengan, quédense son, no les va a pasar nada. Lo que intentamos hacer normalmente es que se sientan y preguntamos quién es el estudiante y nos dirigimos directamente al estudiante. Bien. Sin necesidad de como explicar y que se den cuenta, digamos. Claro. Igualmente, ignoran sutilmente a las familias. Lo que le decimos ahí. Bien. Y les preguntan, ya saliendo de lo universitario, ¿no? Les preguntan, sobre todo quienes son de otros lugares, che, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la noche de la Rioja? ¿Qué otras actividades se puede...? No todo es vida universitaria. No todo es vida universitaria. En realidad, no tanto. No tanto. Vienen más preocupados. Y yo creo que también es por los padres, pero yo creo que con los centros de estudiantes, por ahí papás que pueden ir a esas preguntas. Claro. Si se sientan con las familias al lado, ¿qué van a estar preguntando sobre los boliches? Venís a estudiar. Te pago el alquiler y estás pensando en el boliche, ¿no? Concentrate, deben decir los padres. Bueno, ahí está. Gracias, chicos, por la info. Muchas gracias a usted por el espacio. Muchas gracias. Un abrazo. Juan. Le agradezco a los chicos el espacio que nos han dado. Bueno, información que ya podemos comentar. Sí, Expo Carrera está confirmada. La fecha, sí, 2, 3 y 4 de octubre, si no me equivoco. Así que atentos los colegios secundarios, los quinto años, que bueno, ya van a tener que empezar a prepararse para recorrer los pasillos universitarios y conocer cuál va a ser su futura carrera. O sus futuras carreras, quien quiera entrar en dos, quien se anima. Seguro que de eso vamos a hacer varias notas después, pero digo la Expo Carrera, que también un gran trabajo para, bueno, por lo menos que puedas llegar de otra manera a la universidad, más preparado, más consciente. Claro, que más o menos sepas de qué va la carrera que elegiste estudiar, ¿no? Claro, de qué vas a trabajar. Sí, igual me parece un montón. La persona que estudia, mi respeto y admiración absoluta es la persona que estudia dos carreras simultáneas. Pregúntale a los chicos, Juan, directamente vos, si pasa esto, si es habitual que estudien más de una carrera. Bueno, a ver, los chicos proceden a responder porque los estaban escuchando. Bien. Sí, no sé si a estudiar, no sabemos si se quedan estudiando pero sí, hay muchos chicos que se inscriben hasta en cinco carreras pero también por lo que se inscriben a Medicina Universitaria las cuales son las que cuentan con ingreso eliminatorio entonces como para no perder el año, como quien dice, se inscriben a carreras que tienen el curso de ingreso liberatorio. Claro, pero siempre carreras iguales, no es que ves uno inscripto en contador y otro en medicina. ¿O sí? ¿O sí? Sí. ¿No? Es bueno. Sí. Qué problema de vocación. Sí, es muy fácil por ahí, nosotros también como que ahí enganchamos, intentamos hacer más interacción con los chicos, detrairnos y demás, pero es por esto de que no saben qué quieren, qué les gusta. Claro, sí. Siempre hay como que dejar abiertas esas posibilidades, ¿no?, para darle al estudiante que elija que se ademple en esta vida universitaria. Claro, claro. Bueno, y está bueno ahí también reforzar el tema de orientación vocacional que tiene la universidad, ¿no? Claro, que vayan viendo. Como poner varios huevos en distintas canastas, sería algo así, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí está, gracias. De nada. Bueno, Juan, parte de nuestro recorrido que implementamos ya hace un par de semanas para conocer y ayudarles a adentrarse en la vida universitaria a quienes en el 2025 van a empezar una nueva carrera acá. Que se vayan preparando. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes y volvemos en un ratito con información importante sobre, bueno, lo que va a ser las elecciones acá en ULAR. Gracias. Bueno, 27 de las 11. Casi, casi, casi momento de un tema musical. Casi, casi. Casi, casi. ¿Qué te queda? Dos minutos quedan. Quedan dos minutos. Ah, que no nos deje abierto el micrófono, Jairo. Que no nos deje abierto el micrófono.